Música Hoy en día buscamos la comodidad en todas las situaciones de nuestra vida. Para eso y con el apoyo de la tecnología, Slagy ha creado diferentes tipos de soluciones para que fácilmente entren a su hogar sin necesidad de usar llaves. Música Slagy Touch le permite al usuario acceder a su casa con un código de acceso. Es tan sencillo como digitar un número, una combinación de cuatro dígitos y yo voy a poder acceder a la casa. Tenemos dos presentaciones, dos diseños, el Camelot, que es este con un diseño un poco más tradicional y el Century, que es un diseño recto. Música Slagy Sense es un cerrojo para los amantes de la tecnología, a quien le gusta tener el acceso a todos sus dispositivos desde el celular. Entonces, nosotros podemos, o la persona puede, básicamente con un toque en la aplicación Slagy Sense, que es totalmente gratuita, con el toque puede abrir la puerta. De la misma forma, con otro toque puede cerrar la puerta de forma automática. Y de forma remota puedo administrar el cerrojo usando este adaptador. Este es el adaptador Slagy Wi-Fi. Yo lo conecto a no más de 10 metros del cerrojo, lo tengo conectado, y desde cualquier lugar que me encuentre en la oficina, simplemente puedo crear usuarios nuevos, puedo borrar usuarios, puedo asignar un código de acceso a cualquier persona. Simplemente el celular se conecta vía internet con el adaptador, y el adaptador se va a conectar por Bluetooth con el cerrojo. Música Las cerraduras funcionan con una batería, en el caso de la Slagy Touch, una batería de 9 voltios. En el caso de la Sense y la Connect, cuatro baterías AA. ¿Y qué pasa si la batería se acaba y yo estoy por fuera de la casa? Simplemente compro una batería, en este caso de 9 voltios, y la conecto a estos dos jumper, inserto energía a la cerradura, dígito mi clave de acceso y entro a la casa. Y si se le acaba la batería, a la Slagy Sense y a la Slagy Connect, simplemente es tener a la mano la llave de emergencia para poder acceder al hogar. Música Nuestras cerraduras y cerrojos electrónicos brindan la misma seguridad de un cerrojo mecánico. Aquí lo importante es poder establecer el grado de seguridad bajo la norma ANSI-BHMA que tiene cada una de las cerraduras. Algunas personas piensan que los números se pueden borrar de esta pantalla y que la persona que quiere ingresar al hogar, un intruso, lo va a poder hacer simplemente siguiendo esos números borrados. Pues no es así, porque nuestra pantalla es antigüella y no retiene el patrón de marcado. Música Todas nuestras cerraduras son de fácil instalación. Funcionan en puertas con espesor de 35 a 45 milímetros y la perforación es redonda como la de cualquier cerrojo mecánico. Esa perforación redonda es de 54 milímetros y la perforación para el pestillo es de 25 milímetros. Música Y gracias a la evolución de la tecnología y a nuestras cerraduras y cerrojos eslaje, inteligentes y digitales, las personas tienen más comodidad, más tranquilidad, con mayor seguridad y sin usar llaves. Música